que acá en Argentina cuando caminas y todo, sos una especie de sexismo y obviamente todas las mujeres quieren saber si estás en pareja o no. Así que hay que preguntártelo. Mira, Marli, esa es una de las cosas que... Fue uno de los consejos que también me dio Luis Miguel. De hecho, me dijo, Diego, cuando se hable de ti en la prensa, que se hable de tu trabajo, no en la vida personal. Y es algo que yo creo que es muy cierto. Afortunadamente tengo una relación increíble con la prensa de respeto mutuo y prefiero dejarlo así. Prefiero dejar mi vida privada por ahora. Entonces, si no te molesta... No, a mí no me molesta, pero... Lo que sí puedo decir es que las mujeres argentinas son hermosísimas. Hubo tentación. Y bueno, es que son muy lindas las mujeres argentinas, obviamente, caminando por la casa. Y aparte, pidiendo este éxito, claro. No, 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 claro. Creo que las mujeres argentinas son guapísimas. Tengo muchos amigos acá. Creo que los argentinos como tal es una gente increíble. Tengo muchos amigos argentinos que llevo conociendo ya mucho tiempo. Tengo como Cachorro López también, que es el productor que me produjo mi disco. Tengo amigos de mis padres también. Y no es un lugar al que vengo mucho porque está lejos. Y el poder estar aquí, poder compartir este tiempo contigo, poder estar con los fans, poder trabajar aquí y en Miss Breaks irme por helado y carne y vino y todo, bueno.